El delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, ha conocido en Cazorla las instalaciones del Centro de Defensa Forestal, donde se está formando a 27 nuevos trabajadores. Jesús Estrella ha conocido la versatilidad de estas nuevas instalaciones junto al alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, que además cumple con la función de formar a los futuros bomberos y vigilantes forestales. En la actualidad se está formando a la segunda promoción de trabajadores del Infoca que se incorporan a través del SAE, con lo que, y como explica el delegado de Gobierno de la Junta, el dispositivo del Plan Infoca se abre al mercado laboral ampliando su funcionamiento a todo el año, algo que ha permitido que Jaén haya sido la menos afectada por los incendios. Hemos apostado por un nuevo centro eficiente desde el punto de vista energético, sostenible, en la medida que no solamente tiene placas fotovoltaicas, sino también es un edificio de vertido cero con respecto a lo que es aguas residuales. Un centro de defensa forestal que cuenta con una helipista que permite que puedan venir helicópteros pesados, y que también ocupa casi 40.000 metros cuadrados y que encima tiene una ubicación estratégica y que podemos llegar a más sitios en menos tiempo. Antes este centro se encontraba en pleno corazón del parque y por tanto suponía desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista estratégico, cierta dificultad. Con esta nueva ubicación, como digo, llegamos a más sitios y en menos tiempo. Pero también hoy, en esta visita, vamos a poder comprobar cómo se continúan formando los 27 nuevos trabajadores que se han incorporado, vigilantes en su mayoría, y que están adquiriendo conocimiento en la jornada de hoy con esa formación. Son 27 trabajadores que se han incorporado por segunda vez en la historia del Plan Infoca a través del Servicio Andaluz de Empleo. Con ello estamos abriendo, con la mayor transparencia, abrimos a lo que es el mercado laboral, lo que supone el formar parte del dispositivo del Plan Infoca. Un dispositivo que, como saben, se ha ampliado a todo el año, como mejora desde el punto de vista del funcionamiento, y que ya en la provincia de Jaén, durante esta campaña, ha supuesto una inversión importante superior a los 26 millones de euros. Yo creo que es un verano muy seco, donde prácticamente, con ausencia de precipitaciones, nuevamente, todos los operarios del servicio Infoca han demostrado que si había algún conato de incendios se ha actuado de forma rápida, por lo tanto, poner en valor este servicio, y desearle a todos los trabajadores, en su nuevo encuadramiento, dentro de la agencia, en la nueva agencia, que tengan las mejores condiciones y que sigamos trabajando por la extinción de incendios de la forma que lo están haciendo. Que en Andalucía somos una referencia con este operativo que da tan buenos resultados. Este CDFU está ubicado en Los Peralejos, término municipal de Cazorla. Supuso una inversión de 3,2 millones de euros y es uno de los cuatro que hay en la provincia de Jaén y entró en funcionamiento en junio de 2022. Un modelo eficiente, sostenible, de vertidos cero de aguas residuales y siete elipistas, que ocupa casi 40.000 metros cuadrados. Permite llegar a más sitios en menos tiempo por su ubicación estratégica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!